Bueno, yo soy Miguel Ángel García, soy director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de CARTIF y coordiné el proyecto Remo Urban en el que trabajamos con tres ciudades europeas implementando una serie de acciones en los ámbitos de la eficiencia energética, de la movilidad sostenible y de las tecnologías de la información y la comunicación y en la que tuvimos la suerte de trabajar con un consorcio de 22 socios europeos en este ambicioso proyecto. Hemos trabajado con las ciudades de Valladolid, la ciudad de Nottingham en Reino Unido y la ciudad de Tepebasi en Turquía en estos pilares y resolviendo las problemáticas específicas de las ciudades. Para el caso de Valladolid establecimos un consorcio local para poder trabajar en estos pilares y en el ámbito de la movilidad sostenible la verdad que nunca dudamos en contar con GMV para esa colaboración. GMV es un referente en diferentes ámbitos relacionados con aspectos como por ejemplo el uso de datos, la digitalización y en el caso de la movilidad es un claro ejemplo. Las cuestiones que implementamos en la ciudad de Valladolid estaban fundamentalmente relacionadas con el despliegue de vehículo eléctrico, el despliegue de infraestructura de recarga y en el ámbito de vehículo eléctrico tanto para flotas, por ejemplo para distribución en la ciudad o también para transporte público a través de autobuses eléctricos. Todas estas acciones tenían que ir acompañadas de una infraestructura para poder monitorizar y gestionar su comportamiento, para poder entender cómo los ciudadanos utilizaban los vehículos eléctricos y cómo las flotas los utilizaban y cómo se comportaban también desde el punto de vista de recarga. Y en ese sentido fue donde trabajamos precisamente con GMV en todo el despliegue de los equipos embarcados que permitían monitorizar las principales variables de los vehículos, unos dispositivos que proporcionaba GMV y que instalaba en los vehículos para poder extraer la información y poder cruzarla con la información tanto de las recargas como del resto de datos con los que contábamos y poder con toda esa información seguir trabajando en el desarrollo de nuevas políticas y nuevas estrategias relacionadas con la movilidad sostenible. Bueno, yo creo que en definitiva el proyecto fue un gran éxito. El proyecto en su conjunto con todas las acciones que implementamos y en particular para la ciudad de Valladolid, porque las soluciones que implementamos han contribuido a mejorar algunos de los ejes que la ciudad había identificado como ejes de mejora. Parte del éxito ha sido precisamente ese consorcio local donde estaba el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y luego donde todos los agentes locales hemos trabajado juntos para implementar esas soluciones. En ese ámbito, la colaboración con todos y en particular con GMV ha sido siempre muy positiva y muy satisfactoria desde el punto de vista de una relación muy estrecha, una forma muy rápida de resolver las cuestiones, de afrontar los problemas cuando aparecían, porque en un proyecto con esta escala ha habido y muchos y creo que entre todos lo hemos resuelto de esa manera muy profesional a través del trabajo, del compromiso y del trabajo conjunto.